Hola hola mi linda familia que recicla y crea, el día de hoy tengo para ustedes este precioso nacimiento está hecho íntegramente con revistas y bueno este detalle lo hicimos con cajitas de tetrapack como pueden ver estos son los seis personajes de nuestro nacimiento y es muy muy fácil de poder realizar así que espero que se queden a ver el paso a paso yo he utilizado catálogos y bueno cada hojita la he partido de esta manera formando tiritas y ahora con el palito de la silicona estoy haciendo tubitos, fíjense de esta manera y vamos a pegar con goma esa puntita aquí nos queda ya listo, solamente tenemos que retirar nuestro palito de silicona bien, ahora que tenemos varios palitos pero varios palitos vamos a comenzar a hacerlos planitos así más o menos tiene que quedar del tamaño de un dedo, tienen que ser un poquito anchitos para que pueda formar vamos a aplanarlos todos y ahora vamos a unirlos así, vamos a buscar las puntas para poder encajarlos vamos a hacer una tira de muchos palitos listo, una vez que ya lo tenemos así, bueno hemos hecho una tira ya larga pues procedemos con nuestro palito de brocheta de bambú a enrollar de la manera que están viendo traten de que sea un poquito ajustado, no mucho pero sí que esté un poquito ajustadito y vamos a hacer este procedimiento así, vamos a hacer crecer a nuestro rollito pegando y pegando nuevas tiritas y vamos a hacerlo crecer hasta 6 centímetros y aquí pueden ver, yo ya lo tengo, si no me quedan, yo lo mido mejor y quedamos hasta 6 centímetros, ok y luego la puntita la pegamos, la ajustamos bien y la pegamos con nuestra silicona o con el pegamento que tengan a la mano y acá vamos a ir desplegando desde el centro la puntita, fíjense vamos a formar un conito traten de que al momento de despegar esto o desplegar esta ruedita sea de la manera más delicada y con bastante paciencia que puedan para que no se les vaya a desarmar la ruedita así como este conito vamos a hacer 6 pero antes de que me olvide tenemos que asegurar por dentro para que no se vaya a mover para que no se vaya a salir y lo vamos a hacer echándole silicona en varias tiras a lo largo de la estructura interna pero ustedes lo pueden hacer no solamente con silicona, también lo pueden hacer con cola en este caso yo lo hice rápido, así que utilicé la silicona y coloqué en un vasito de plástico que tiene casi la misma forma para que seque y no se me vaya a deformar bueno, aquí tengo unas bolitas de tecnopor que he pintado de color piel y las he enganchado a una brocheta para que puedan secar y todo lo he puesto en una base de tecnopor como pueden ver vamos a pintar 6 de estas bolitas en color piel es pintura acrílica bueno, ya que tenemos aquí nuestros conitos de papel pues vamos a comenzar a dibujar las características de todos los personajes para esto estoy utilizando un plumón de tinta indeleble la punta fina o también lo pueden hacer con la punta más gruesa ya eso depende del gusto de cada uno de ustedes y ahora para pintar el cabello yo estoy utilizando pintura acrílica con brillo color negro como pueden apreciar aquí es muy muy fácil de poder realizar el diseño del cabello de la cabellera de cada uno de nuestros muñequitos y todo esto vamos a dejarlo secar vamos a hacer así con las 6 caritas y la vamos a dejar secar de preferencia lo pueden clavar en el tecnopor vamos a hacer nuevamente otras rueditas esta vez para hacer los sombreritos de cada uno de los personajes hay que tomar en cuenta que la ruedita debe estar del tamaño de la cabecita de cada uno de los personajes y como pueden apreciar aquí esto ya quedó vamos a pegar la puntita con silicona y vamos a hacer así 5 gorritos ahora vamos a formar con este cablecito de luz que me quedó de otro trabajo uno que está reciclado lo vamos a formar en forma de bastón o lo vamos a hacer en forma de bastón y vamos a hacer otros otros como pueden apreciar aquí y ahora vamos a tomar una forma redondeada como tú para hacer unos aritos que específicamente estén de una sola tira y pegamos con silicona y cortamos estos van a ser los brazos de nuestros muñequitos ok ya acá tenemos una espiral que vamos a poner aquí también como representando pues las ofrendas que se le llevaron a Jesús y acá tenemos también otras rueditas pero le hemos hecho aquí dos vueltas de las tiras de papel para formar las alitas las vamos a doblar de la manera que están viendo para que quede como si fuera una alita y acá tenemos las dos las pegamos las pegamos así de esta manera con silicona caliente bueno para mí más efectivo fue la silicona caliente pero si ustedes desean pueden utilizar cualquier otro pegamento y bueno ahora sí vamos a colocar las cabecitas yo les voy a enseñar este modelo y lo mismo van a hacer con los demás lo único que tenemos que hacer es colocar silicona caliente aquí en la punta de nuestra brocheta y también en la parte inferior y todo eso lo vamos a unir a nuestro conito de papel listo y ahora vamos a formar el bebé jesús solamente hacemos una pelotita medimos más o menos cómo nos debe quedar así algo más o menos así nos tiene que quedar pero nos falta un cuerpito ¿verdad? y ese cuerpito lo vamos a hacer con otro pedacito de revista el cual vamos a pegar con silicona a la cabecita ok ahora una vez que esto ya está formado pues vamos a forrarlo con nuestro papel de revista de verdad que recomiendo que utilicen este papel porque es brilloso y el acabado es muchísimo mejor también lo pueden hacer con papel periódico pero bueno en este caso yo lo hice mejor con la revista por el acabado que es un poquito más brillantito y me gustó como quedaba ok entonces ya lo tenemos listo lo único que hacemos es colocarlo en otro arito de papel en los brazos de la Virgen María o la figura que representa a la Virgen María aquí lo pegamos y nos queda así si es que lo vemos que no ha pegado bien pues colocamos unos puntos más de silicona ¿qué les parece? allí muy muy bien un refuerzo más otro más por si acaso y ahora le vamos a colocar este rollito de papel que también le hicimos en forma de conito como el sombrero de la Virgen si es que lo vemos un poco flojito ya saben le colocamos un poquito más de silicona en la parte de abajo ok bueno aquí tenemos el resultado final de nuestro trabajo con Jesús María José los tres reyes magos adorándole y el angelito vamos a ver a detalle todo lo que pusimos miren esta manera de esta manera aquí tiene que quedar pegamos los borritos a cada uno de los reyes magos y también a José es súper fácil solamente a los rollitos ya saben le damos como una especie de puntita como si fuera un conito utilizando la misma técnica para que pueda encajar en las cabecitas y ¿qué tal? bueno ahora con este pedazo de caja de tetrapack vamos a formar la casita el pórtico que va detrás de ese nacimiento es súper sencillo yo solamente coloqué una base de cartón la pinté de verde y también hice el pórtico y la estrella si desean que les enseñe cómo hice la estrella que es súper fácil me pueden dejar su comentario y yo con mucho gusto lo estaré realizando en mi otro canal que les invito a visitar se llama Crafty Green y ahí pues paso los pequeños detalles que no puedo hacer en este canal por motivos de tiempo así que los invito a visitarlo yo dejaré el link en la descripción y bueno amigos les agradezco mucho 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 que me hayan acompañado a ver este video que Dios les bendiga rica y abundantemente siguiente Gracias.